Contendientes, tenemos una colaboración con una artista brasileña muy famosa. Si quieren saber quién es, quédense a ver el programa. Contendientes, bienvenidos nuevamente a su programa favorito de Free Fire Quincenal, donde les damos todas las noticias y chismesitos a los sobrevivientes. Y hoy les traje a Lisa para que nos dé las noticias, porque la otra vez me asustó bastante. Entonces, para que no me asuste otra vez. Gracias por su gentileza. Y en esta ocasión tenemos dos noticias nuevas. La primera es el evento Cambia Tu Destino Rap, que contiene el paquete del Rey de la Noche, paquete a las negras y paquete rapero. Necesito un de esos. Así que, así como yo, ustedes también tienen la oportunidad de volverse a hacer de estos tres paquetes para andar, pues, bien facherito, la verdad. ¿Pero cuál es la segunda? La segunda es la recarga de diamantes rosas, que contiene la caja de diamantes rosas. Ok. Está un poco misterioso, pero ya sabremos más información este 28 de julio. Claro que sí. Hay bastantes eventos para lo que resta de este mes, así que, ¿por qué no nos vamos con los memes en lo que esperamos más noticias de Free Fire? Momazos. Momazos. Risa fingida. Contendientes, ya llegamos con los memes y como pueden ver, están bastante, bastante divertidos. De calidad. Así que, pues, vámonos con el primero. ¿Quieres decir? Claro que sí. Cuando le dices a tu compa que no se adelante mucho porque lo van a matar, lo matan. Sí, eres tú. Sí, sí, soy yo. Pobre hombre. No, Ruchés. No, Ruchés. No te creas. ¿Que no qué? ¿Que no qué? Me voy a matar. ¿Cuál es el siguiente? Dice, a ver, esto es de Memes Free Fire, la tarde. Dice, cuando le bajas, Gwen, le bajas toda la vida y tu gozo lo mató en un disparo. ¡Miki! Lo roba aquí. ¿Quién se quedó con Miki? Ladrón una vez, ladrón para siempre. No, no, no. Tienen un área en el infierno para ellos. Es que sí da coraje. O sea, a ver, si ya me bajaron a mí, al toque, quédatelo tú, pues, ¿no? Pero, pero, ¿cómo está? El siguiente. Gracias por ser mi dúo y aunque no ganemos tantas partidas, las risas nunca faltan. Así es. Te cuento. El riesgo es inminente y tengo que proteger lo único que le da sentido a mi vida. Ese eres tú. Está bien, es que no siempre lo importante es ganar amigos, lo importante siempre es divertirse. No es cierto, es hacer perder a los demás. Pero bueno, pasando con el siguiente meme, dice, cuando le aceptas el pvp a tu dopro y ya vas perdiendo 5-0. Sí está, sí me ha tocado, ¿eh? Sí. Faltan dos segundos para que te pellizque la nariz y te suba los calzoncillos sobre la cabeza. Está bastante feo. Sí, sí, la verdad sí. Cuando te bajan, más cuando te bajan de rango. Hablando de eso, el siguiente meme. Hablando de esta temporada. La próxima. Sí me ha pasado. Ya van varias temporadas que no más no puedo subir heroico por aceptar dúos random. Tengo un poco de experiencia en este terreno. Pues gracias al oficio. Sí, pero el malo soy yo. O sea, yo soy el que... Ah, el manco, el manco. Sí, el manco soy yo. Si ustedes también son mancos como nosotros, no lo creo, nosotros sí, pero pues bueno, ni modo, síganos mandando sus memes con el hashtag La Contienda FF a todas nuestras redes sociales para que nosotros nos sigamos divirtiendo junto con ustedes con todo lo que se les ocurra en este juego de memes. Muchísimas gracias a todos los que participan. Una chula. Y ahora, ¿qué últimamente has escuchado de música? Yo me he ido por el vibe ochentero porque Stranger Things, Cosos Otaku, como siempre, porque no puede faltar en mí. Medio Gixxon. Ok, me gusta. Yo, la verdad es que sí me aventó con rock. Últimamente sí, puro metal, progresivo. El macho. La rola. Ay, la de revolución. La escuchaste, hijo de finura. Y si no la han escuchado ustedes, la pueden escuchar en YouTube, Spotify, en Apple Music, donde quieran. Y hablando de música, porque Free Fire siempre ha estado... Voces on fire. Voces on fire. También la pueden escuchar en el canal oficial de Free Fire Latinoamérica, en el canal de YouTube. Con nuestras bellas colaboraciones, que tenemos por ahí un J Balmy. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Aló, FU-MITIES. FU-MITIES, sí, hemos tenido grandes, grandes, grandes artistas. Y la colaboración que viene. ¿Cómo hay? Nueva colaboración. La gran artista brasileña. ¿Anita? Esa verá. Tenemos a Anita como colaboración para Free Fire. Así que esperen más noticias con esta grande, grande artista de Brasil. Y por mientras esperamos, ¿qué te parece? Les preguntamos a los contendientes cuál sería su artista favorito para hacer una colaboración con Free Fire. ¿Cuál sería su artista? Yo voy por Yoyi. Gran elección. Yoyi. Yo creo que igual, ¿eh? Ahorita es mi top también. Ándale, por ahí va, por ahí va. Pues ya se la saben. Se vale soñar. Se vale soñar. Contendientes, esperemos que Anita nos tenga un reggaetón muy fachero en la colaboración con Free Fire. Pero, oigan, hablando de Facherito, ¿por qué no nos pasamos con el estilo de la batalla? Con estos tres atuandos que nos mandaron contendientes y que ustedes también podrían mandar, pero vamos más adelante con eso. El primero es de Eva.ff. Y nos mandó tres atuandos. No, son dos. Ah, claro, porque lo están, sí, claro. Sí, 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 son dos, pero diferente perspectiva. Diferente perspectiva. Para que lo vea. Vaya. Mira, hemos estado viendo una tendencia. Yo creo que aquí en Free Fire ya tenemos tendencias que son los pantalones angelicales. Eso sí, están en todos lados. Exactamente. De hecho, las pantuflas normales. Las pantuflas también ya las habíamos visto. Un par de veces. Y la máscara de Kitsune, también la de Zorrito. Ay, es de mis favoritas. Sí, la verdad es que sí, pero vámonos con el siguiente. Este sí, tú destrozalo. Hombre, por Dios, tenemos aquí un bello criminal. Criminal. Bueno, no, no voy a cantar, perdón. No, 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 el copyright, el copyright. El copyright, sí, perdona. ¿Será que regresa? Claro que sí. Miren, yo creo que hace falta ya un criminal. Yo hablaba de camp, pero bueno. Eso fue un poco cruel. Ah, no, no. Estamos bien así. No, no, no. Ya siento, ¿no? Te quiero, pero Kato, ¿dónde estás? Eres basura, papá. Regresando al estilo de la batalla. Un gran criminal, un clásico. Un clásico. Y vámonos con el último, que es de Mitsu.freefile. Y este yo le doy un 10. 10 de 10. Este yo le doy así. No, no, chingas, el de 10. Exacto. Gracias. Ya, no hay nada más que decir. No hay nada más. Favorito, 10 de 10, mejor. Grande. Y si ustedes también quieren mandar sus atuendos y que les demos un rate por acá, que comentemos, opinemos sobre todos sus trajes facheritos, lo que le ponen a sus personales de Free Fire, por supuesto nos lo pueden enviar con el hashtag. La Contienda FF. Y ya manden otra cosa, que no sean los pantalones angelicales. Camila. Camila. No, se volvió a cabo. Pues mira, salvados por la campana, porque si no me iban encima los pantalones angelicales. Pero bueno, contendientes, este fue otro gran episodio. Esperemos que les haya gustado las dos noticias que les trajimos. Por supuesto, los memes tan grandes que vimos el día de hoy. Y encima, ¿por qué no? Pues las colaboraciones que vamos a tener con artistas. Exactamente. Y esperemos su respuesta para la próxima semana. Y se les recordemos, ¿qué artista les gustaría que colaborara con Free Fire? Así que pues bueno, Lisa, ya no nos queda más. Que desearles muchos... ¡Buyas! Y esas cosas... ¡El gallo! ¡Nos vemos! Eso está bien desarrollado. Bye. ¡Suscríbete al canal!